¿Qué es la película que ha sido un fenómeno tan grande? ¿Qué es la película que ha sido un fenómeno tan grande y entusiasmada de ser parte de esta película? Perfecto. El consejo que les puedo dar a las muchachas que se sienten así es que tomen tiempo para conocerse a sí mismas, para saber lo que son por dentro, qué bonito su interior puede ser. Y así pueden comunicarse y tener relaciones con las personas basadas en eso y no basadas en cómo se ven. Bueno, en high school mi experiencia fue, tuve tiempo que fue difícil porque yo empecé la escuela cuando tenía los 12 años. O sea que era mucho más joven que muchas de las muchachas que estaban empezando. Estaba conociéndome y desarrollándome por los primeros dos años de la secundaria. También porque acababa de llegar de la República Dominicana y eso toma un par de años. Primero aprender el idioma que es diferente y después empezar a saber cómo vestirme para sentirme aceptada por los americanos que estaban en la escuela. O sea que para mí fue algo, fue un personaje, el personaje de Selena del cual me identifique bien rápido. Sí, muy bien. No fui, ojalá, sí, me hubiera gustado. Yo creo que para mí, por eso fue esta película fue tan importante porque yo creo que fue mi propia forma de tener esa experiencia, de tener una experiencia de conocer y de encontrarme de nuevo con personas a las cuales tenía mucho tiempo sin ver. Yo no llegué a ir a la mía, pero sí tengo una relación muy bonita con muchas personas de la parte de New Jersey donde yo crecí.